La piedad del tiempo En qué oscuro rincón del tiempo que ya ha muerto Viven aún ardiendo aquellos muslos Le dan luz todavía a estos ojos tan viejos y engañados Que ahora vuelven a ser el milagro que fueron Deseo de una carne y la alegría de lo que no se niega La vida es el naufragio de una obstinada imagen Que ya nunca sabremos si existió Pues sólo pertenece a un lugar extinguido